Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo con Monseñor Mario Moronta y el Presbítero Edwin Contreras Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino Un saludo para todos en este curso de San Pablo donde estamos meditando y estudiando de manera particular el cuerpo paulino ¿Cómo se formó el cuerpo paulino? ¿Cómo hizo Pablo para poder realizarlo? ¿Cómo hicieron las comunidades cristianas para lograr la recolección de todas las cartas? Y también hemos distinguido cuáles cartas fueron de la pluma y mano de Pablo y cuáles otras cartas fueron auxiliadas por algún discípulo suyo o algún miembro de la escuela paulina Hoy nos dedicaremos ciertamente a continuar el lugar, la fecha y de manera especial una curiosidad que a veces dejamos pasar ¿Quiénes fueron los emisarios? ¿Quién llevó esas cartas de Pablo a las comunidades destinadas? Y una diferencia importante, vamos a entrar en el género literario que Pablo usó para escribir como es una carta o una epístola ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es lo correcto que digamos carta o epístola? Bien, les recordamos las direcciones electrónicas a las cuales pueden servirnos de su información y también pueden servirse de la información enviada www.diosesisdesancristobal.online y también el correo electrónico intropablo.gmail.com Agradecemos desde ya los comentarios que nos han enviado y nos han hecho sentir y también interesante porque nos ponen a estudiar e investigar para estar preparados para cualquier pregunta porque hay detalles que algunos han descubierto y nos han enseñado también a estudiar y a seguir profundizando este curso y también el conocimiento de Pablo Agradecemos también que algunos nos han dicho ya que las cartas han ido adelantando su lectura han ido investigando y han ido profundizando este conocimiento en las cartas y identificándose con su lenguaje, con las palabras que Pablo y con los lemas de vida que Pablo escribe a sus destinatarios Bien, comenzamos con donde se dieron las cartas protopaulinas Nos dedicamos a ellas porque fueron, como lo dijimos en la clase anterior las cartas que Pablo escribió de puño y letra y nos dedicaremos en este apartado a ellas y al género literario con las cuales fueron escritas estas y todas las demás cartas El estudio actual de la biografía de Pablo, como ya lo se vieron en las primeras lecciones del curso donde se trató de argumentar y fundamentar todo el proceso de crecimiento de Pablo a pesar de los problemas que tiene y que se vieron y que se estudiaron nos permite ver un cuadro, espacio temporal para ubicar las cartas protopaulinas Entonces nos dedicaremos a lo siguiente Para resumir así, de seguro la lectura a las cartas la van a encontrar con bastante curiosidad La primera carta de los tesalonicenses fue escrita entre los años 50 y 51 y fue escrita desde Corinto a la comunidad tesalónica ciertamente y el emisario de esta carta fue Timoteo que lo tenemos en la cita bíblica primera de Tesalonicenses capítulo 3 del versículo 2 al 6 Aquí Pablo espera a Timoteo para que le traiga las comunicaciones que él esperaba recibir por la comunidad tesalónica La primera carta de los corintios fue escrita entre el 53 y 54 en la comunidad de Éfeso y fue emisario Estéfanas que está en el capítulo 16 versículo 15 al 18 La carta de los filipenses fue escrita entre el año 55 y el año 56 desde la comunidad de Éfeso y fue emisario epafrodito Luego Filemón tenemos entre el año 55 y 56 se escribió aproximadamente o supuestamente en Éfeso y fue escrita a Colosas a la comunidad de Colosas se supone de manera particular La carta de los Gálatas fue escrita entre el 55 y el 57 fue escrita ciertamente a la comunidad de Galacia y su emisario fue Onésimo que lo encontramos en el capítulo 12 al 17 y la segunda carta de los corintios fue escrita entre el 55 al 58 escrita ciertamente desde Éfeso y no se emisarios pudiesen ser Tito y otros emisarios y la carta a los romanos entre el año 58 y el 59 escrita desde Corinto destinada ciertamente a Roma y el emisario fue Febe lo encontramos en el capítulo 16 versículos 1 y 2 Como se puede observar la mayoría de las cartas portopablinas estarían escritas durante su estancia en Éfeso teniendo en cuenta además que a Corinto escribiría una o cuatro cartas y otras dos o tres a Filipos Las cartas de Filipenses y Filimon son las denominadas cartas de la cautividad y se llaman así porque fueron escritas desde la prisión que sufrió Pablo en Éfeso durante el año 55 y 56 Las cartas, los colosenses y efesios que son parte de las cartas de Euteropablinas o de la escuela paulina como lo dijimos anteriormente están también catalogadas como cartas de la cautividad aunque para algunos no se deban relacionar en el momento de encarcelamiento de Pablo pero en resumen a pesar de que en la tradición todas se atribuyen a Pablo es importante recalcar que no todas han sido escritas por Pablo a la pluma de Pablo como dijimos se consideran romanos una y dos de Corinto a los galatas filipenses primera y tercero licencias y Filimon las demás los estudios concluyen que no siendo de la mano de Pablo pero tienen muchísima influencia de Pablo y por eso se atribuyen a él y son de la autoría o de la mano de un discípulo que perteneció a la escuela paulina entonces nos adentramos en un tema bastante interesante ¿qué escribió Pablo? ¿cartas o epístolas? el contenido responde a la vida en concreto a la vida en concreto de Pablo y sobre todo en cambio a la epístola la epístola se define como epístola una forma de arte literaria con un género de literatura como por ejemplo el diálogo el discurso el drama es un escrito bastante elaborado la epístola en cambio la carta comparte con la epístola solo la forma de correspondencia escrita el contenido de la carta es un contenido familiar cercano que tiene en cuenta a un público reducido que sabe que le interesa se presenta como algo en secreto personal y se lee ciertamente en voz alta o también se puede leer en voz baja y no está abierta a que muchos la puedan leer en cambio la epístola es una comunicación como es algún arte elaborado es una comunicación pública que requiere un número importante de oyentes que se puede hacer en un mercado público y se debe hacer con voz alta de manera que todos la puedan hacer y que todos exige que todos cumplan el objetivo entonces aquello que para la carta es esencial como la dirección y el destinatario para la epístola no es algo pasajero y esta es una de las diferencias Pablo resalta muchísimo los destinatarios y resalta muchísimo a quien se va dirigida la carta entonces mientras que la carta es un trozo de vida la epístola es un trozo de un arte literario entonces aquí tenemos la diferencia entre lo que es una carta y una epístola ¿qué pasó entonces con el cuerpo paulino? porque desde ya estoy seguro que están pensando que Pablo ustedes ya que han leído cartas Pablo se encuentran con las dos denominaciones encontramos a fórmulas solemnes de decir pero también encontramos un lenguaje cercano en la vida de Pablo en cuanto al cuerpo paulino se puede decir que lo que Pablo escribió son verdaderas cartas en un tono o con una modalidad epistolar es decir Pablo no abandona el género carta y le incluye el modo solemne de la epístola para poder expresar su verdad y su documento de modo que Pablo lo que hace es fusionar los dos géneros literarios el género carta y el género epístola y por eso nosotros encontramos una comunicación muy cercana muy popular por decirlo así muy familiar muy fraterna pero con palabras muy elegantes y con estructuras y discursos y planteamientos de altura de que deberían ser proclamados en voz alta y a los cuales a todos los puede ilusionar y animar esto hizo Pablo una manera inteligente de proceder el juicio es exacto en cuanto que las cartas de Pablo son escritos ocasionales que él enviaba a la comunidad recién fundada con la fidelidad de ayudarlos de enfrentar los problemas que se encontraban en el camino de la fe para guiarles en los momentos de la vida para educarlos ciertamente y para corregir situaciones concretas y lo hace tomando que cosa el argumento oral o el argumento de la predicación que él había impartido en su visita entonces Pablo combina estratégicamente los dos géneros por lo cual al hablar de cartas o epístolas paulinas estamos haciendo lo correcto porque aunque las cartas auténticas de Pablo son dirigidas a comunidades enteras pudiéndose considerar epístolas y siendo enviadas a públicos abiertos no dejan de nutrir a personas singulares esta es la experiencia que tenemos todos leemos con muchísima solemnidad una comunicación de Pablo dirigida a una comunidad pero sentimos al mismo momento que Pablo nos está hablando de manera personal y entonces eso hace una experiencia interesante en la narrativa o en la expresión de en la comunicación que tiene Pablo también puede suceder el efecto contrario como en el caso de la carta Filemón si la carta bien es enviada a una persona privada presenta una enseñanza que debe servir a toda la iglesia que se reúne en su casa esto también puede pasar por eso la comunicación que se hace de Pablo que pareciera que le escribe a alguien en concreto pero al mismo momento le está escribiendo a la humanidad eso nos ayuda a combinar esa experiencia y de Pablo y por eso nos atraen muchísimo las comunicaciones o los escritos de Pablo porque no dejan de ser solemnes pero tampoco no dejan de ser familiares y cercanos como logra Pablo este arte Pablo recurre a los recursos literarios de su tiempo sin abandonar aspectos de su novedad así toma los elementos literarios de la cultura egipcia y de la cultura greco-romana donde los responsables de las comunidades enviaban cartas con la finalidad de instruir alguna normativa o un decreto tenemos modelos de cartas de palestina de la diáspora de egipto que fueron los que ayudaron a Pablo a plantearse un camino y un estilo de escritura entonces Pablo toma como influencia esos ejercicios de cartas que se comunicaban en el mundo antiguo como en en Egipto y en palestina ciertamente Pablo no es de la cultura del del whatsapp ni del twitter ni de otra comunicación o del facebook no Pablo es de la de la comunicación de la carta el de una comunicación seria y toma de referencias mucho más antiguas que ya se tenían hoy a nosotros es muy fácil comunicarnos a veces ni sin sin un saludo y sin una un discurso completo sino simplemente lo que queremos o lo que necesitamos en el mundo antiguo no en el mundo antiguo la comunicación era formal y Pablo le une los elementos familiar o los elementos fraternal y por eso logra sus objetivos que las cartas sean agradables sean amenas sean entusiastas y que ayuden a corregir los problemas de la vida de una manera grata el Pablo llama la atención o nos dice las cosas que tenemos que corregir de forma directa pero sentimos que no lo hace con buenas palabras de Pablo entonces inspirándose en estos modelos presentes en el mundo cultural supo crear un género literario nuevo adaptado a las exigencias de una comunicación directa e inmediata con una comunidad lejana por eso vemos a Pablo que es directo en algunos momentos y a veces pareciera que discutiera con la comunidad pero tiene las palabras adecuadas para decirlo no descuida ese arte incluso su propia personalidad ha sido parte de esa novedad pues ha dejado un estilo propio que no se limitó a las comunidades a su tiempo sino que por el contrario supo discernir y escribir la vida de la humanidad en clave de una vida cristiana que aún a cualquier lector de hoy interpela directamente y personalmente este creo que es uno de los grandes objetivos de Pablo que al combinar estos dos aspectos o estos dos géneros literarios logra uno nuevo una manera solemne de decir las cosas una manera altísima de educación para decir las cosas pero también una manera directa que logra ese cambio esa conversión en muchos y no lo deja ahí solo en la conversión sino que los anima a seguir la misión quien lea Pablo puede encontrarse con un autor bastante educado bastante interesante pero al mismo tiempo pero al mismo tiempo un autor muy cercano que lo lleva de la mano como guiándolo como un papá o una mamá que él mismo se hace llamar en la primera carta de las tesalonicenses los acompañamos como un padre o una madre en el camino de la fe pero a través de una carta por eso las cartas de Pablo cuando se terminan de leer se sienten que es una compañía una interpelación a la vida pero también una compañía como la que se hace sentir una madre o un padre cuando su hijo está lejos y les escribe esa misma alegría la sienten los que leen las cartas de Pablo ahora nos iremos a los géneros literarios más definidos que se encuentran en las cartas de Pablo que encontramos en la carta de Pablo como Pablo llega a expresarse de una manera elocuente fraterna como dijimos y cercana los géneros literarios de Pablo miran mirando al interno de las cartas paulinas son estudios que se hacen o hacen los expertos en cuanto a la historia de las formas es una expresión ciertamente un método alemán que nos permite decir el estudio de cada uno de los elementos de las cartas que encontramos en las cartas de Pablo que tipo de géneros literarios encontramos entonces este estudio de las formas historia de las formas que es aplicado a través de la crítica literaria nos hace descubrir cuando son el cuando tenemos al frente una metáfora un himno un salmo una oración una bendición una doxología una oración o cuando estamos al frente de Pablo en medio de la carta con elementos que nos ayuden a interpretar como la pregunta como la aclamación o o los mismos expresiones de de fe confesiones de fe o fórmulas de acompañamiento que hace Pablo estos géneros literarios que acabamos de nombrar acompañan todas las cartas ciertamente en cuando ingresemos al al estudio de carta por carta iremos a determinar en algunos momentos que tenemos al frente cuando leemos la carta este nosotros podamos descifrar estoy frente a un himno tenemos himnos cristológicos en algunas cartas de Pablo estoy frente a una bendición estoy frente a una aclamación o estoy frente a una metáfora eso nos ayuda a enriquecer muchísimo la la lectura de las cartas de Pablo entonces al menos 10 vamos a resumir 10 tipos de géneros literarios o formas literarias encontramos en las cartas de Pablo fórmulas epistolares por eso encontramos dirigida a un saludo a un destinatario a es una fórmula de una carta una fórmula epistolar luego encontramos acciones de gracias luego algunos trozos retóricos donde él exclama o alaba la fe de muchos el comportamiento de muchos este y también a veces llama la atención cuarto fórmulas querimáticas es decir fórmulas de enseñanza sobre todo cuando habla de cristo el señor el señor resucitado quinto trozos autobiográficos en las cartas de Pablo tenemos sobre todo en la carta de los gálatas tenemos un rato de su biografía que lo pudimos estudiar en las primeras lecciones cuando se compara con los hechos de los apóstoles y esto nos sirve para tener recursos importantes sobre la vida de Pablo otro género que encontramos son las las referencias a la escritura al antiguo testamento y cuadros apocalípticos que se tienen sobre todo en las cartas de testalonicenses bendiciones y doxologías y himnos y por último la parénesis estos géneros son como la forma con la que Pablo logra comunicarse por eso nosotros cuando estamos frente a la carta de Pablo pues nos sentimos que nos hablan de diversas formas y es la forma interna con la cual al unirlos todos nosotros podemos lograr una carta o Pablo logró una carta tenemos esa experiencia bien entramos teniendo como los elementos o las herramientas que Pablo usa para escribir la carta nos podemos entrar en un segundo momento que como se componen las cartas de Pablo entonces las cartas de Pablo tienen las partes mejor dicho lo que podemos decir es un formulario inicial y conclusivo un contenido y un lenguaje y estilo literario esto nos puede ayudar bastante a entrar cuando estemos frente a la carta nos puede ayudar a ubicarnos cuáles son las partes de la carta de Pablo pues ciertamente como toda carta lo podemos resumir en lo siguiente una introducción un contenido y también una conclusión eso lo tenemos cuando se escriben las cartas no es para nosotros una dificultad identificarlo entonces este que podemos encontrar en la primera parte en la introducción es fácil comprender el formulario epistolar que Pablo refleja en parte en las corrientes de su tiempo cuando se separe de él claramente en algunos detalles particulares inspirados en la idea y en el sentir de los cristianos Pablo recurre a las experiencias antiguas griegas y latinas que daban comienzo con una inscripción y que debían colocar la dirección en la parte externa del pergamino o del papiro también el nombre y el lugar del destinatario a uso del portador Pablo hace suyo este esquema introduce en su contenido completamente nuevo no solamente en la sustancia lo cual se comprende sin dificultad en cualquiera de las fórmulas protocolares que se tiene entonces Pablo que hace Pablo escoge por ejemplo algunas calificaciones para presentarse nosotros encontramos Pablo siervo del señor Pablo siervo o apóstol de Jesucristo esa es una manera solemne de presentar el saludo de presentarse a los destinatarios luego Pablo tiene una delicadeza y esto lo hace bastante fraternal y lo hace compañero de todo y sobre todo muy atento de la humanidad Pablo enumeran algunas cartas sus colaboradores entonces escribe Pablo siervo del apóstol con Timoteo o Tito para escribir las cartas a los cuales se dirige son títulos que y detalles que Pablo para formar su carta también también Pablo inmediatamente que hace su presentación y en algún momento hace la presentación de sus de sus amigos algunas veces con algunos subtítulos tanto para él como para los para sus compañeros de camino Pablo presenta la comunidad entonces siguen frecuentemente elementos como la expresión iglesia de Dios la expresión a los fieles del señor la expresión que encontramos sobre todo en en algunas cartas como los santos se dirige a los santos y también a los nombrados obispos y diáconos este saludo in inaugural Pablo lo hace este solemnemente y lo hace con claridad para imbuir en su escrito inmediatamente a quien está destinado entonces Pablo saluda en algunos momentos con infusidad a las comunidades y a los miembros más renombrados de las comunidades de modo que pueda que pueda hacerlo sentir inmediatamente partícipe de esa experiencia y sienta que se está dirigiendo directamente a una persona y al hacerlo Pablo lo podemos decir de manera clara y sencilla creo que utiliza sin conocer de una manera amplia aspecto de la psicología que el hecho que determina las personas su nombre hacen que se imbuya en ello entonces Pablo hace esta experiencia importante por la por al enumerar y determinar las comunidades para finalizar Pablo también utiliza para la carta en el modo de conclusión ciertas doxologías hace también augurios de paz gracia y paz les acompaña y a veces una aclamación litúrgica como el amén y pone por escrito en algunas cartas su firma y su sello y en otras recalcas esta es de la mano de Pablo para firmar y autenticar la carta entonces ahí en este primer paso de que como se compone la carta en la introducción encontramos estos elementos bastante disientes y al final de la carta también Pablo hace sentir que cierra su carta con su firma y con una aclamación bastante importante que tenemos dentro de la carta dentro de la carta encontramos este bastantes riquezas el contenido y la disposición presenta una notable variedad Pablo habla de todo Pablo trata de abarcar las necesidades de la humanidad Pablo que intenta de forma uniforme esquemática este poder entrar en la vida humana en la vida cristiana lo hace con exhortaciones lo hace con propuestas bastante interesantes y este le toca elementos que que las personas necesitan Pablo tiene esa disposición en el contenido entonces habla de la fe habla de los comportamientos habla del de la alabanza al señor habla de los problemas morales habla de los comportamientos habla de la amistad habla de la fraternidad habla de la justicia entre las relaciones habla del trabajo habla del bueno de todo de la venida del señor habla Pablo toca con sus cartas todas las las interrogantes humanas y las dificultades que puedan que pueda tener en la vida por eso Pablo no es cosa fácil descubrir siempre el plan y la división en las cartas de Pablo hasta el punto que a veces se puede dudar en lo que los estudiosos intentan de esquematizar las cartas porque pudiese se pudiese correr el riesgo que los estudiosos al esquematizar una carta Pablo no tenía eso en su pensamiento porque Pablo quería responder a necesidades pero son los estudiosos que nos han ayudado a tratar de estructurar las cartas o el contenido de ellas por eso efectivamente pensar en sistematizar las cartas es un riesgo pero también es una gracia que lo podamos hacer porque a nosotros nos ayuda bastante así por ejemplo en la carta a los romanos que también parece ofrecer una más fundada distinción del contenido deja a los exégetas a veces disconformes en su división porque Pablo intenta abarcar un camino espectacular pero que en tantas divisiones que pudiesen hacer los estudiosos pudiesen correr el riesgo de entorpecer el pensamiento de Pablo Pablo nos ayuda bastante en esa disposición del contenido en esa oportunidad que Pablo nos permite y nos hace ver de manera especial lo importante que es en su carta entonces resumimos el tema de cómo se dispone una carta la carta tiene en manera general como dijimos en la introducción un contenido y una conclusión en Pablo lo podemos definir hay una prescripción que es el saludo inicial un remitente que él siempre se hace llamar como Pablo y da una indicación unos destinatarios los destinatarios ciertamente son las comunidades a las que él escribe o a personas de manera directa como vimos en el caso de Timoteo y de Tito hace un saludo que normalmente está copiado de la fórmula hebrea Shalom que indica esta expresión en una forma ampliada y una forma en la cual dirigirse hace una introducción en la mayoría de sus cartas hace un proemio o una introducción donde él lo caracteriza con los verbos con damos gracias bendecimos alabamos a Dios por cada uno de ustedes por su fe por su comportamiento después dirige una bendición una bendición por lo que están haciendo por la expresión que tiene y luego hacen el contenido como dijimos Pablo trata de abarcar temas de toda índole de la vida humana de la vida de fe también para acompañarlo y cierra con una conclusión que va dirigida a las iglesias locales con una expresión solemne con una bendición y que cierra finalmente con su firma y en otra con una recomendación para los destinatarios o saludos a algunos que él conoce que están presentes dentro de los destinatarios a quienes envía la carta entonces Pablo ciertamente con estas cartas nos coloca un manantial inagotable de la palabra de Dios como una experiencia propia de la vida para saciarnos del misterio de Cristo manifestado en Cristo Jesús en resumen podemos decir que estas partes de la carta de Pablo Pablo escribe de manera solemne pero de manera cercana porque crea un nuevo género literario donde fusiona la experiencia de la carta y epístola por lo cual es correcto hablar de carta de Pablo y epístola de Pablo y como Pablo hizo para formar una carta que va desde el saludo hasta la conclusión manteniendo siempre un estilo abierto y profundo en las cartas y dentro de sus cartas encontramos como dijimos al menos diez expresiones o figuras literarias donde forman unidas forman un contenido precioso de la cual nosotros podemos disfrutar en cada lectura de la carta creo que llegamos al final de esta clase y tenemos que pedirle ciertamente a San Pablo que él nos interceda por nosotros en la lectura y que sintamos su voz al momento de leerla que nuestros oídos y nuestro corazón se llenen del trabajo de Pablo de su voz de su entusiasmo misionero que él sea el protector el guía el iluminador también en este camino que hacemos de la lectura de la carta él como maestro como servidor como testigo también de Jesucristo nos ayude también al estudio y a la profundización pero también nos ayuda en la contemplación del misterio que él escribió como es el misterio de Cristo en Pablo en sus escritos encontramos ciertamente muchísimas figuras literarias pero que tienen en el centro a Jesucristo el Señor les recordamos nuevamente las direcciones electrónicas a la cual nos pueden escribir y de la cual también se puede nutrir www.diosesisdesancristobal.online y el correo intropablo.gmail.com que San Pablo ilumine nuestro estudio nuestro curso y bajo su protección nos encomendamos curso introducción a los escritos de San Pablo acceda a todo el material de las lecciones en www.diosesisdesancristobal.online para más información escríbanos al correo electrónico intropablo arroa gmail.com www.diosesisdesancristobal.online www.diosesisdesancristobal.online